Bueno, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con el ministro. De todas maneras, hay mucha gente que hace esfuerzos por comunicar. No existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. El periodismo científico en España es nefasto. Las empresas periodísticas no creen en el periodismo científico y se transmite pseudociencia en el periodismo científico pagado. Luego, no hay, porque el empresariado, creo en el empresario, el empresariado en general de los medios de comunicación, no cree que hay que transmitir periodismo científico, como lo ha hecho siempre de New York Times o de Guardian, que llevan 50 años transmitiendo a la población normal, con vocabulario normal, por gente correcta, lo que tiene que hacer. Y eso no se ha hecho y no hay facilidad. En esta tesis que leí hace tiempo, además no plagiada, hecha, el político sale el último justo, personas y actividades con más prestigio. Político y el cura, los sacerdotes, el menos prestigio de todos. Para mí fue impresionante. El primero, el científico. Fíjense ustedes, los ciudadanos contestaron a una encuesta muy buena y no saben muy bien lo que es científico, que el maestro y el médico. O sea, tenemos muchas cosas positivas para poder comunicar, pero hay que tener los medios adecuados y esto permanente. Gracias, Antonio. Gracias. ¡Gracias!